Se intervino quirúrgicamente un cateterismo en el Instituto Nacional de Cardiología. Pero entiendo que saliste muy bien, Cepillín, que te tenemos en la línea telefónica. Te doy un abrazo, Ricardo. ¿Cómo estás? Mira, mira, gracias a ti, Gustavo, gracias muchachas. Yo le voy a decir una cosa, este... El corazón es el enemigo público número uno. ¿No? Porque no te anuncia, no te avisa, es una muerte silenciosa. Pero en mi caso, pues te refleja, otras cosas te refleja una broma de disnea a nivel pulmonar. Y pues tú vas a checar tu pulmón, ¿verdad? Y a lo de los tres casos, pues este te dice, no, ¿sabe una cosa? Aquí aparece otra cosa, que usted tiene el corazón demasiado inflamado. Los pulmones que te hago en el corazón y empiezan a darte diuréticos, etc. Pero yo, como soy muy frío en mi forma de ser, pues yo a los doctores les pregunto, ¿cuánto me queda? Y dicen, pues si supiéramos esto, ¿por dónde preguntaríamos por nosotros primero y luego ya le diríamos a usted? O sea, me lo contestan así de fácil. Y en eso no podemos ver hasta que entremos a su cuerpo. Y hoy en la mañana, Gustavo, este, el doctor, el damas, el feliz damas, junto con todos los jefes aquí, el doctor Bedejo, el doctor Ríos, y de paqueteamo, de la mera de la cabeza, el doctor Agüez, o el doctor Mancera. O sea, todos los días han sido tan amables conmigo. Por eso ahorita me sorprendí mucho por lo de Rubén Aguirre, porque tenemos tantos hospitales, tantos médicos tan hermosos, tan buenos. Nosotros hemos hecho tantos labores sociales que la edad está muy perjudicada como para que Rubén la quiera golpear. Ahorita que lo escuché cuando dijo eso del trabajo de Rafael Hintano, del trabajo de José Luis Duván, cuando él es un ícono dentro de la comicidad y de la actuación de Rubén. Pero bueno, regresándome a donde estoy, estoy aquí en el Instituto Nacional de Cardiología de Gustavo Adolfo, y fíjate que me intervinieron hoy en la mañana. Tienen una mano maravillosa, tienen un equipo extraordinario, se metieron a mi cuerpo. Yo estuve viendo todo eso porque no se duermen. Estuve monitoreando todo lo que trabajaron los doctores. Y en una hora, 40 minutos, me destaparon las... Las arterias. Uy, se ha perdido ya. Perdimos la comunicación, pero entiendo que le destaparon las arterias a través del cateterismo. Eso es lo que entiendo. Digo, espero no estar diciendo una tontería. Y que anoche lo fue a visitar a Araceli Arámbula. Pero sí fue justamente lo que le quería preguntar. Estaban diciendo que no había ido, que porque ella... Ah, que porque iba a haber una cámara ahí esperándola de la televisora, de otra televisora. Entonces, ya... Exactamente, no hay ninguna fotografía. No, 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 a ver. El hijo me dijo hoy en la mañana, Ricardo Junior, que había estado Araceli viendo a su papá. Sí. Y fíjate que sí es una amistad. O sea, muchas veces a lo mejor hasta nos llegamos a... Querido Cepillín, mande. Oye, ¿te fue a ver a Araceli anoche o no? Sí. Sí, sí, tú aquí en la habitación. Tengo unas fotos, si las quieres ver. Los mando. Ah, sí, mándamela, no, Ricardo, por favor. Cepillín. Con mucho gusto, mande, querida. Te saluda María Luisa Valdez Doria Maguich. Te mando un beso muy grande. Yo doy. Quiero preguntarte, ¿qué se siente que tanta gente, pues en estos momentos se ve cuando la gente te quiere? ¿Qué se siente que todos te quieren? Bueno. ¿Qué tal? Como dijo mi hijo, sí soy muy sensible. Yo creo que todos aquí estoy muy sensible, pero en mi caso, como he estado a punto de experiencia, en medio de memoria y me han resucitado. El estar aquí contando amor en el instituto y el ver las respuestas de ustedes, principalmente de las de estas que siempre han sido muy bellos, el poder de que uno tenga contacto con la gente, porque la gente, etcétera, sí que es lo que está apareciendo, es una parte de la gente. Entonces, eso me emociona mucho. Y lo que más tenía mi señor era... Sí, yo me... Uy, está allá arriba. Jamás un abrazo, que Dios cepillito. Cepillote queremos. Y qué bueno, bendito Dios. Entiendo, estás previo en la comunicación, que estás mejor hasta el Instituto Nacional de Cardiología. Nuestro cariño, querido cepillito. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.